El Cristo resucitado, que está sentado a tu diestra y venimos para declarar tu palabra por interno de tu Espíritu Santo, para que fortalezca, edifique, sane, redargulla, corrija, instuya en justicia Amados hermanos, la gloria de Dios es aquí, la puedo sentir en este lugar Señor, sigue ministrando el pueblo, y hoy día vamos a hablar de la armadura de Efesios Hoy vamos a ver cuál es la armadura que tiene que tener tú Esa armadura de poder, que quien sabe la tienes guardada o escondida en el clóset Esa armadura vamos a hablar, en el nombre de Jesús y en el poder de Cristo Santo Señor, nos humillamos ante ti, y yo me humillo personalmente porque soy un hombre limitado Soy un hombre inútil, si tu Espíritu Santo no me usa, Señor Y acá está tu gloria para llenarse de la auténtica palabra de Dios En el poder del Espíritu Santo de Dios Amén, amén y amén Todos decimos ¡Gloria! 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 ¡No se escuche, Señoras! ¡Gloria! ¡Más fuerte! ¡Gloria! 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 Todos los señores ¡Gloria a Dios! El único que tiene que ser glorificado y exaltado No el ministerio, no el hombre, no la congregación Es Jesús, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo Para la gloria de nuestro Padre Vamos a leer a partir del versículo 10 Tengo 30 minutos, amados, amén Vamos a hacer un ratito porque es verdad Por los demás hermanos míos, dice el versículo 10 Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos todos de la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las rechazas Porque no tenemos lucha, escuchen bien Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra muestres espirituales de maldad Amén Que salen a la religión celeste Por tanto, escucha pueblo de Dios Escucha sierva de Dios Escucha sierva de Dios Por tanto, ¿qué te dice? Por tanto, tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, está firmes Estad con firmes seguidos nuestros lobos con la verdad Y vestidos con la coraza de la justicia Y cansados los pies con el apesto del evangelio de la paz Sobre todo, escucha bien Sobre todo, tomad Sobre todo, tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los datos del fuego del maligno Y tomad el lleno de la salvación Y espad el Espíritu que es la palabra Orando en todo tiempo con toda la oración y súplica En el Espíritu, orando Escuchen bien Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Amén No hay tu cara en tu mente En el Espíritu Y delando en ella con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Amén Y por mí, así de que a la vida y loca Desea dada para dar a conocer con el viento En su vida Amén Por lo cual Soy embajador de cadenas Que con el viento Aprender con el viento Tenemos que hablar en el poder del Espíritu Santo de Dios No podemos hablar en nuestra mente Ni en nuestro entendimiento Ni en el deseo de agradar hermano al pastor A quien ustedes crean El único que tenemos que agradar es al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo E ir al Padre en el nombre de Jesús Y el testimonio de vida de cada uno de nosotros Va a agradar al cielo No estén buscando agradar al cielo Estén agradando a Dios Para que el Señor les dé cobertura Y ese agrado venga al cielo Y les pueda ministrar Oren por el cielo Y oren por las familias de iglesia Hermanos Satanás tiene un plan Organizado Tiene sus ejércitos como Jehová Pero él está vencido El diablo está Vencido No se escucha El diablo está Vencido No se escucha El diablo está Vencido Es un enemigo Derrotado